Buenas noches, buenas noches, el 16 de septiembre del año 2021, un saludo a todos los presidentes de Rodica, lo contemplamos todos los lunes, videoconferencia con todos los presidentes de Rodica, cumpliendo instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro Gómez, para revisar hoy los dos por diez de los gobiernos, muy importante los dos por diez de los gobiernos, tenemos que informar buenas noticias, estamos en el 71,43% de resultados, 71.43% de resultados de cumplimiento, de definición del uno por diez del buen gobierno, estamos hablando de 53 mil reportes que hemos recibido, hemos resuelto el día de hoy 38 mil 272 reportes, nosotros seguiremos avanzando, de la mano del pueblo, del pueblo popular, de la mano de los gobernadores, gobernadoras, alcaldes y alcaldesas, para darles respuesta a nuestro pueblo. Bueno y esta mesa de trabajo que estamos ejecutando el día de hoy, en esta videoconferencia, con todos los presidentes de Rodica, estamos revisando el tema de la atención a los alcaldes, a los alcaldesas, el resultado del uno por diez del buen gobierno, en cada una de las ideologías, que el cumplimiento del uno por diez del buen gobierno, todo lo referente a la recaudación, muy importante, para la inversión en el sistema hídrico nacional, todo lo que es agua potable, y agua cerrida, el fortalecimiento de la tripaza, las unidades del poder popular, la atención a las aguas, muy importante, el avance del plan 30, es el plan que nos permite territorializar y visualizar aquellos municipios que tenemos una mayor cantidad de dificultades para atacarlos, para resolver los temas del trabajo, la articulación de todos los resuelos químicos, muy importante, para el tratamiento del agua, y todos los aspectos que nos permitan seguir avanzando, para darle respuesta a nuestro pueblo. ¡Nosotros venceremos!